Lunita Lunita llena Que brilla hasta el amanecer Alúmbrame este sendero Que conduce al atardecer Para que este nuevo día Feliz pueda recorrer Para que este nuevo día Feliz pueda recorrer Lunita madrugadora Tu brillo es tan apreciado Cuando se levanta el sol Siente que lo has ayudado A darle esplendor al día Que casi está comenzando A darle esplendor al día Que casi está comenzando Lunita mañanera Nunca dejes de alumbrar Para que todos los días Tu luz me pueda guiar Por ese oscuro camino Que le toca transitar Y así con pocos tropiezos Mi meta pueda lograr Y así con pocos tropiezos Mi meta pueda lograr Lunita madrugadora Tu brillo es tan apreciado Tu brillo es tan apreciado Cuando se levanta el sol Siente que lo has ayudado A darle esplendor al día A darle esplendor al día Que casi está comenzando A darle esplendor al día Que casi está comenzando Lunita mañanera Nunca dejes de alumbrar Lunita mañanera Para que todos los días Tu luz me pueda guiar Por ese oscuro camino Que le toca transitar Y así con pocos tropiezos Mi meta pueda lograr Y así con pocos tropiezos Y así con pocos tropiezos Mi meta pueda lograr Mi meta pueda lograr